Intercesión que oremos por estas obras, oremos por esta gente que está al frente, oremos hermano por ellos, son ataques, mire hermano, todos los días, ataque tras ataque, ataque tras ataque y todo, mire hermano por esto, la lengüita tremenda, cuidado hermano, cuidado, hermano de intercesión por favor ayúdeme a orar por estas obras, pero que la obra se está haciendo, se está haciendo, me consta hermano, fui a ver allá, unos cultos muy sabrosos, ver gente que cuando usted llegaba y le decía levante sus manos, parece que le dían metas de las a la bolsa, y verlos ahora hermano con sus manos levantadas, aleluya, Cristo vive hermano, un poquito más hermano, un poquito más, hermano ver a esa gente, hermano ver gente que cuando usted decía hermano den palmas al Señor, hermano y la gente se le queda viendo como que era una herejía que usted le estaba pidiendo y verlos ahora danzar, aleluya, Cristo vive, Cristo vive, en una iglesia de esas hermano, donde el primer pastor, dicen ellos pentecostal, nos llaman a nosotros verdad, aunque Cristo habló del pentecostal, pero no habló de los pentecostales, aló mis hermanos, Cristo habló de Juan el Bautista, pero no habló de los bautistas, yo no sé ver a quien le puso esos nombres, amén hermano, entonces nosotros creemos en la palabra del Señor, como creemos en las lenguas, creemos en los milagros, creemos en las sanidades, creemos en que Cristo puede hacer la obra, entonces hermano nos llaman pentecostales, no sé por qué, porque nosotros creemos lo que la Biblia dice, pero fui el primer pastor que llegó a esta iglesia, con que pide palmas, con que pide que levante sus manos, con que cree en la danza, con que cree en las lenguas, con que cree, hermano, en un culto que es una fiesta, no es, hermano, un velorio esta cosa, amén hermano, Cristo vive, aleluya, aleluya, gloria a Dios, y aparte de eso, hermano, expresarles a ustedes, hermano, mi gratitud de ver a los hermanos que se han acercado conmigo, para saludarme, y hermano, para saber cómo he estado, hermano, gracias por ese apoyo, hermano, encuentro una congregación muy tranquila, muy en paz, lo cual agradezco a Dios, hermano, que hemos estado creciendo, hemos estado madurando, no vamos para atrás, vamos para adelante, hermano, creciendo espiritualmente, creciendo espiritualmente, creciendo espiritualmente, porque, hermano, hablábamos con los hermanos, con los hermanos, de la primera promoción, el miércoles, y hablábamos, hermano, el Señor me puso a que hablara, bueno, no fue ese el tema, por supuesto, empezamos a hablar del alma, pero, hermano, que tendrán esas, estas, estos animalitos tan pequeños, que no necesitan de jefe, las langostas, verdad, o los altamontes, que no necesitan de jefe, que hará Dios, yo quisiera otro poquito más de volumen, como que yo vengo sordo, hermano, perdón, es que llovía mucho allá, entonces allá, usted sabe que la lámina truena con ganas, y yo pienso que está lloviendo aquí todavía, aleluya, Cristo vive, oh, mis hermanos, también los encuentro que les ha llovido, gloria a su nombre, no, yo sigo con este, hermano, sí, sí, sigo así, me voy a tener que adaptar yo a eso, no se preocupen ustedes, si no se les puede dar más, pues yo me adapto aquí, usted me voy hasta atrás, la predicación allá con los hermanos se está saliendo bien, en internet me están oyendo todo, pueden decir amén los de internet, sí, allá atrás dijeron, usted porque no tiene fe, hermano, allá atrás dijeron, amén, amén, gloria a Dios, amén, mis hermanos, entonces le decía yo, que, que puso Dios en esos animalitos, que no necesitan jefe, será que ellos no sufrieron ningún trastorno, no sufrieron ningún problema, hermano, de sujeción, será que estos animalitos, hermano querido, que les puso Dios ahí adentro de ellos, que usted ve que no necesitan, y que salen ordenadamente, ¿ha leído?, ¿ha leído?, y que salen ordenadamente por cuadrillas, y no necesitan jefe, ¿qué habrá puesto Dios en ellos?, ¿y por qué nosotros necesitamos?, cuando tenemos un Espíritu Santo, por rato se me arregla y por rato se me desarregla, ahí, 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 ahí estaba mejor, ya, mejor ni lo volteas a ver. Hermano, óigame bien, hermano, mire, me saca esto de lo que estoy pensando, hombre, este, hermano, eh, 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 perdónenme usted, discúlpenme, hermano, perdónenme, he tenido tantos ataques, hermano, pero, gloria a Dios, Cristo vivo, Él es bueno, Él es fiel, Él es bueno, entonces, hermano, eh, 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 ¿qué habrá puesto el Señor?, aunque nosotros le decía, perdón, tenemos al Espíritu Santo adentro, para conducirnos, y Él quiere conducirnos, ¿por qué necesitamos nosotros de jefe?, ¿por qué necesitamos de alguien, verdad?, teniendo al Espíritu Santo, ¿qué habrá puesto Dios en estos animalitos, hermano?, ¿será que no sufrieron ellos problemas, hermano, de insujeción?, ya estoy predicando, porque donde nos quedamos fue con este, con Efraín, Efraín es?, aquella sierva suelta, Neftalí, gracias, hermano, solo estoy viendo a ver si, si estamos, sí, 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 solo estoy viendo a ver qué, pero bien, estamos en lo mismo entonces, hermano, ¿se acuerda usted de Neftalí, verdad?, dice que es una venada, venada, porque no mira nada, esta no mira cerco, esta no mira sujeción, esta no mira, no mira, hermano, autoridad, esta no mira nada, pero su Biblia dice sierva, con C, ¿verdad?, con C es un animalito, con S es un siervo de servidor, pero con C es un animalito, si Neftalí es una venada suelta, dice mi Biblia, que tendrá hermosos venaditos, porque así como es ella, va a ser los que andan con él o con ella, a los mis hermanos, entonces, por eso, hermano, estamos hablando de la insujeción, el no reconocer autoridad, y por eso ahora vamos a hablar, hermano, y le hemos puesto al tema, hermano, la contradicción de Coré, la contradicción de Coré, fue un hombre, hermano, que se rebeló en el desierto contra una autoridad, un hombre que se rebeló, pero que mire usted cómo terminó este hombre, 250 hombres que se le unieron, los quemó el Señor, y los incensarios quedaron, hermano, y las láminas de esos incensarios, los pusieron en el altar, ¿való mi hermano?, me pongo a pensar yo, hermano, yo arrodillado ahí, y viendo la lámina de un incensario, de uno que fue quemado, por haberse juntado con un rebelde, ¿cómo sería mi actitud al estar yo ahí, incado, y viendo la lámina de uno? Porque esa lámina era brillante, me imagino yo, y usted se podía ver, o esta persona, se podía ver en el espejo, ¿cómo sería ese cuadro? Ver esas láminas así, en el altar, hermano, y cuando todos venían al altar, se acordaban, la insurrección de Coré, quizás un padre, de los que se habían juntado con Coré, estaba viendo, y decía, mi hijo, por juntarse con un rebelde como este, mi hijo, si me hubiera hecho caso, mi hijo, pero se dejó embaucar por Coré, y de eso vamos a seguir platicando, hermanos amados, en el nombre de Jesús, Cristo vive, hermano, la rebelión de Coré, en el desierto, porque fue una rebelión, tremenda, hermano querido, mire Judas, vamos a ver Judas, Judas es el, que está antes de Apocalipsis, por favor, hermano, por favor, Judas, versículo 11, Cristo vive, hermano, un poquito más de veis, tal vez, gloria a Dios, Cristo vive, mis hermanos, soy yo el problema, hermano, no son ustedes, gloria al Señor, hermano, Judas, ¿encontró Judas? pero es el, el, el Judas bueno, hermano, porque hay uno traicionero, hubo uno que entregó al Señor, ¿se acuerda, hermano? ¿se acuerda que lo entregó al Señor? Judas, verso 11, amén, cuidado, gloria al Señor, no, no, gloria al Cristo Jesús, qué bueno, el Señor es fiel, hermano, ahí está mejor, ¿verdad? gloria a Cristo, entonces, en verso 11, estamos, hermano, yo quiero leerlo, en varias versiones, que traigo acá, dice, hay de ellos, me puse a ver todos los hayes, y hermano, qué barbaridad, cuando usted va a ver todos los hayes, hay, cuando dice la Biblia, hay, es un dolor, aló mi hermano, y, hermano, mire, hay como unos 15, versículos, donde habla, hay, de ellos, hay, 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 hay de ellos, hay, de los que a lo bueno, llaman malo, y a lo malo, llaman bueno, hay, de ellos, los que a la luz, llaman tinieblas, y a las tinieblas, llaman luz, hay, de ellos, les traerá un dolor, habrá dolor, habrá dolor, hay de ellos, porque han seguido, el camino, de Caín, que es tremendo, hermano, el camino de Caín, la rebelión, de Caín, cuál será el camino, de Caín, tengo una versión, que dice, hermano, que Caín, se fue a la tierra, de los, como le dije, hermano, no, se fue a la tierra, de los, da un nombre, hombre, esa, esa versión, que yo tengo, de quien, no, pero, esa versión, que yo tengo, dice, dice, hermano, que se fue a la tierra, de los, de los desechados, algo así dice, de los errantes, gracias, Caín, se fue a la tierra, de los errantes, y va a ver usted, que, este hombre, Judas, aquí habla, de cuatro cosas, tremendas, tremendas, hermano, que, estamos ya, viviendo, tiempos finales, y tenemos, que tener, muchísimo, cuidado, muchísimo, cuidado, porque usted, se va a encontrar, con nubes, sin agua, se va a encontrar, con árboles, que nunca, van a dar fruto, aló, mis hermanos, se va a encontrar, con gente, violenta, son como, como, como las olas, dice, que espuman, ha visto, al violento, ha visto, al bravo, ha visto, a esa gente, que no cambia, su carácter, aló, mis hermanos, Cristo vive, Cristo está vivo, mis hermanos, amén, bueno, sigamos entonces, hay de ellos, porque han seguido, el camino, de Caín, el camino, de los errantes, y eso, tenemos que tener, mucho cuidado, porque, han seguido, el camino, de Caín, y por recompensa, como dice, hermano, y se lanzaron, por lucro, en el error, de quien, y cual fue, el error, de Balaam, hermano, el error, de Balaam, fue que se, alquiló, como profeta, para que, para maldecir, al pueblo, de Dios, cuidado, 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 hermano, cuidado, 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 con irse usted, a alquilar, a otro lado, aló, aló, hablando mal, donde usted ha comido, aló, Cristo vive, mi hermano, pastor, y no se podía, quedar un mes, por allá, no, yo con ganas, mira que dado, pero no, ya, dos semanas, y vamos, char pulgas, otro lado, no hermano, es que usted, hace falta, de veras, hermano, hace una falta, tremenda, usted hermano, aquí, amén, y se lanzaron, por lucro, en el error, de Balaam, y el error, de Balaam, fue que se alquiló, como profeta, para maldecir, a un pueblo, de Dios, un pueblo bendito, un pueblo, hermano, con una bendición, tremenda, y este hombre, se alquila, para ir hermano, a profetizar allá, aló, Cristo vive, mi hermano, cuidado, 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 cuidado hermano, estamos viviendo, tiempos, tiempos, finales, cuidado hermano, cuidado, en el nombre de Jesús, tenga mucho, mucho, mucho cuidado, estoy enterando, ahora que andaba por allá, de la cachetada cristiana, Dios mío, hermano, mire hermano, por Dios bendito, no le han dado, una cachetada cristiana, hermano, hermano, yo espero, que usted, no vaya a ser tan lento, ni tan lento, la patada, ungida, hermano, oiga, hasta donde, está llegando, este asunto, da risa, ver hermano, que da risa, pero hermano, no sé si usted, ha visto, hermano, que terrible, eso, mira, hasta donde, está llegando, esto, está el manguerazo, Dios mío, Señor de los cielos, le digo yo, es cierto, sí, pastor, se agarran una manguera, porque ya, ya no le basta, tirar así una botellita de agua, no, hoy con manguera, hermano, perdone, usted que anda gastando el tiempo, viendo esas cosas, pastor, y usted, porque no hecha agua, que, ven hacia el carro, hace un día, y vamos a meter, en vez del carro, va a entrar usted, vamos a dar el cepillo, así, en el nombre de Jesús, Cristo vive, mi hermano, amén, pastor, y esas ideas, a donde las traje, fíjese que, esta Biblia, tiene un cuadrito aquí, y dice, error, originalmente, dice un andariego, mire, un andariego, uno que, como la, como Neftalí, un andariego, mire, un individuo errante, dice esta versión, mire, se la puedo enseñar, un individuo errante, que no reconoce límites, se traspasa cualquier límite, de aquí, la palabra planeta, oiga esto hermano, la palabra planeta, metafóricamente, dice, el vocablo, se refiere, a un andar desviado, un error, el descarriado, siempre lo sería, con respecto a la moral, y a la doctrina, cuidado, con el carácter, y con la doctrina, de los últimos días, porque estamos viviendo hermano, no hay duda, tiempos de confusión, mucho cuidado, mis hermanos amados, en el nombre de Jesús, Cristo vive, mi hermano, amén, entonces mire hermano, que sigue diciendo, y perecieron, esto da tristeza, en la contradicción, y por eso le hemos puesto, mire la contradicción, de Coré, es gente que siempre, va a estar contradiciendo, nunca, va a estar satisfecha, y eso tenemos que tener cuidado, en nuestro corazón, eso tenemos que tener, mucho cuidado, en nuestro corazón, gente que jamás, va a estar satisfecha, pero ya es un problema, en su alma, y es un problema hermano, en él, gloria a Dios, Cristo vive, estaba mejor como estaba, gloria a su nombre, que bueno es el Señor, es que por si no lo sabía, estamos escenando micrófono, y los hermanos, quieren que yo diga eso, por eso, gloria al Señor, que bueno es Cristo, vamos a darle palmas al Señor, por favor hermano, darle palmas, aleluya, darle palmas fuerte, es para el Rey de Reyes, Señor de señores, aleluya, que bueno es Jesús, amén, entonces hermano, cuando hablamos de este hombre, hablamos de una sublevación de poder, que se le sublevó, se le sublevó, a Moisés, sublevación de poder, de autoridad, o gobierno, eso es, eso es, eso es insurrección, porque estos perecieron, en la insurrección, de Coré, o la contradicción, de Coré, miren, alzamiento, son los sinónimos, de insurrección, alzamiento, alguien que se alza, contra, o que levanta su calcañal, contra, ¿se acuerda? ¿de quién? de Judas, ¿sí? que levantó su calcañal, se alzó sobre su autoridad, alzamiento, oiga lo que, lo que más dice esta cosa hermano, perdóneme, conspiración, rebeldía, mire todo lo que, lo que implica, esta palabra insurrección, un antónimo, lo contrario, a un, a uno, que, a la insurrección, es acatamiento, que acatan, órdenes, que se someten, a la palabra, que reconocen, autoridad, acatamiento, fidelidad, gente, fiel, hombre fiel, dice proverbio, ¿dónde se hallará? Fidelidad, oiga lo que es, lealtad, oiga, leal, lealtad, sumisión, que es sumiso, que es sumiso, gloria, a su nombre, la contradicción, contradecir, que es, es decir, uno, lo contrario, de lo que otro afirma, como sería, este hombre, Corerman, Moisés hablando, porque como me impacta, hermano, me impactó mucho, y hablaba de esto, allá, de los grandes acontecimientos, que han habido en el, en el Jordán, pero me impactó mucho, mucho, yo, 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 yo creo que lo debo de tener aquí, me impactó muchísimo, de un Moisés, hermano, que le pide al Señor, querer pasar el Jordán, y el Señor le dice, no, tú no lo pasarás, ¿sabes qué Moisés? no se hable mal del asunto, tú no lo vas a pasar, y Moisés, más sin embargo, Moisés, aunque él estaba triste, que no iba a pasar el Jordán, le dice, miren, cuando lleguen allá, ustedes van a una tierra, que fluye leche, que fluye miel, es una buena tierra, pero guárdense, de obedecer a su Dios, guárdense, de hacer, lo que Dios dice, hermano, un hombre, que no iba a pasar, un hombre, que no había visto la tierra, un hombre, que no había pisado, la tierra esa, más sin embargo, oiga lo que está diciendo, pero me imagino, a un Coré, no, no le hagan caso, este hombre, nos trajo acá, para matarnos a todos, no, no le hagan caso, no le hagan caso, a este hombre, este hombre, nos sacó de Egipto, para morir aquí, acaso no habían tumbas allá, gloria a Dios, hermano, un hombre, que siempre, estaba en oposición, un hombre, que siempre, era contrario, a la visión, del líder, y todas estas áreas, tenemos que revisarlas, nosotros, tenemos que revisarlas, siempre estamos, en contradicción, hermano, en tu hogar, como, en el hogar, como estamos, hay contradicción, en el hogar, siempre estamos, el uno, contra el otro, bueno, estas son áreas fuertes, áreas terribles, hermano, usted cree, que fue casualidad, que Neftalí, Jacob, perdón, Israel, dijera eso, como sería Neftalí, no reconocía autoridad, ese se saltaba, como cabra montés, los cercos, por aquí, Neftalí, no, yo aquí quiero ir, Nefta, mira, no, no, yo aquí voy, y Jacob empezó a decir, no, 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 esto es una venada, porque no venada, este, 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 este es un animal salvaje, este no entiende de razones, gloria a su nombre, que de esto vive, este anda suelto, que problemas habremos sufrido, hermanos amados, que no queremos sujetarnos, nos cuesta sujetarnos, a la palabra de Dios, ah no hermano, yo a Jesús y me sujeto, yo le voy a hablar de los cuatro grupos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, ya va a ver, hermanitos, en el nombre de Jesús, todopoderoso, vayamos a número 16, perdóneme, números capítulo 16, vamos a revisar hermano, no porque usted esté así, pero si está así, arrepiéntase en este momento,